Pues sí, el gran caballero Godofero Garavito, y de esta manera volvemos al reciente presente, era de esas personas que siempre nos sorprendía y que siempre nos gustaba encontrar y hablar con él en vivo o por teléfono en los últimos años. Respetuoso, educado, de buen hablar, un hombre que al vernos nos mostraba su sincera sonrisa, que no tenía que coincidir con tus ideas, pero respetaba lo que hacías y lo defendía ante los demás, que a su manera, pero sinceramente, se apasionaba por vivir en una sociedad mejor, más bella y armoniosa. Quizás un ejemplo de lo que digo, de su generosidad personal, lo encontramos al leer su libro Ráfagas Baisoletanas, editado por el Ayuntamiento de Valladolid y presentado en el 2006 en esta misma Feria del Libro, en la que se pueden encontrar y repasar semblanzas de escritores, de empresarios y de artistas. Godofero fue protagonista durante más de cuatro décadas de la vida cultural de la ciudad y desde los distintos puestos que ocupó, siempre trabajó por sus pasiones. Y esa pasión por las cosas era muchas veces lo que nos hacía quererle y respetarle. Godofero fue presidente de AVECO, vicepresidente de la Confederación Baisoletana de Empresarios, miembro del Comité Ejecutivo de AVECO, consejero nacional de la Construcción, vocal de la COE, presidente de la Asociación de Anticuarios de Castilla y León, miembro de Pleno y del Comité Ejecutivo de la Cámara de Comercio, en la que ocupó la presidencia de Turismo, Publicaciones y Artesanía. Y Godofero les agregaba, al mismo tiempo, una amplia labor cultural como vocal de la Comisión Provincial de Patrimonio, vicepresidente durante 15 años de la Coral Valladolid, vicepresidenta, presidente de los Amigos de la Zarzuela desde 1983 a 1993 y de la Unión Artística Baisoletana desde 1994 hasta diciembre de 2009. Fue académico de la Real de Bellas Artes de la Próxima Concepción, en la que ingresó en junio de 1982. Otra de sus pasiones, y lo veremos también en esta mesa, era la Semana Santa, en la que había participado activamente desde distintas cofradías y de la que fue pregonero. Fue autor de la letra de distintas composiciones musicales realizadas en colaboración con músicos como Ignacio Nieva, el admirado Pedro Aizburúa, Candial, evidentemente Ernesto Monsalve, que también intervendrá después de este acto. Otra de las grandes pasiones para Godofredo fue la historia, sobre todo la de la Castilla milenaria, título de una serie de artículos que publicó en el Diario Regional y el Diario de Burgos, además de América y la Hispanidad. Desde 1978 a 1992 fue colaborador del norte de Castilla, con tertulio en emisoras como Onda Cero y La Cope, la televisión de Castilla y León, periódicos como El Norte de Castilla, El Diario de Burgos, El Ya, El Diario Regional, El Diario de Aolid. No puedo dejar de recordar otra de sus faltas tan bien destacadas, y quizás la más personal e íntima, como era la poesía. Además de convencido americanista, entre 1978 y 2004 ofreció ciclos de conferencias en universidades y centros culturales de Colombia, de la República Dominicana, de Puerto Rico, donde su novela, que estuvo al Colón, el ocaso de un novenante, ha sido objeto de estudio y de debate. Hace años, muchísimos años, por los 50, cuando el Colegio Mayor, al coincidir por los diferentes estudios, había que hacer un reparto de un gasto que se había hecho en común, serían 40 pesetas o 30, porque en los años 50 no se estaba para muchos lujos. Pues siempre salían dos frases, una que era «Oye, echa las cuentas, tú que eres de ciencias», o la contraria «No se te ocurra tú echar las cuentas, que eres de letras, déjame que las haga yo». Se daba, por supuesto, que los de letras no sabían sumar ni dividir, lógicamente e irónicamente, y así se hacía. Algo de Alfredo, como hemos oído, y aunque no lo iremos oyendo, por lo que se le conoce, principalmente es por su gran obra literaria, que no insisto en ella porque ya sobrará con ella. Pero, a pesar de ello, también tuvo alguna de actividad de números, que dijéramos. Tuvo una actividad comercial, tenía un establecimiento, se llamaba Torozos, de Antigüedades, con algunas y muchas piezas muy buenas. Lógicamente era una actividad comercial pegada bastante con sus aficiones, pues que siempre tenía, pues que era el arte, un poco la cultura, pegado en todo ello. Aparte de eso, cuando en Valladolid, en los años 60 y 70, empiezan los desarrollos grandes urbanísticos en Valladolid, se han venido construyendo cosas, pero vamos, ya con un poco más orden, por decir algo, se hicieron unos, había unos planes, no sé, yo recuerdo el Juan de Austria, por un lado Parque Sol, de todos los conocidos, pero en lo que era en el sur de la ciudad, sur de la ciudad, se empezaron con unos, me acuerdo que era el Pablo López, luego el Parque Alameda, y Covareza. Covareza eran constructores, pues y soletanos reunidos, para desarrollar el plan que hoy ya está desarrollado, que es muy bonito, y otros más, pero bueno, nos estamos refiriendo a ese. Guadalajara fue el presidente, el primer presidente que tuvo Covareza, y fue desde el año, desde que se creó, desde el año 77, hasta el año 83. Y al final de su mandato de presidente, llegó a un acuerdo con el ayuntamiento de entonces, se hizo un cambio, y cedieron al ayuntamiento, lo que había sido el Colegio de la Asunción, para que a su vez el ayuntamiento de Valladolid se lo cediera como un domicilio, establecimiento de la Junta. Creo que fue un grandísimo acierto, junto y aparte de lo que es la urbanización, porque entonces el domicilio, por decir algo, estaba en Burgos y se trasladaba a Valladolid. El palacio se llama ahora, realmente es el colegio, no ha sido nunca un palacio, pero vamos, se ha modificado, se ha ampliado, creemos que es un establecimiento muy digno, y está, como son los políticos, esta presidencia, los demás decimos el presidente, esta presidencia, los demás servicios, pues lógicamente está en más sitios, pues ahí no se cabe. Pero creo que fue un gran acierto, aparte de lo que supuso la urbanización en sí, porque ahí está, repito, muy digna y muy buena. Fue el presidente, hizo esa sesión, lo dejó, pero siguió hasta el año 2003, que desapareció Comaresa, ya con la obra prácticamente acabada, aunque se siguió, se siguió construyendo en Comaresa. Tenía también sus actividades, un poco pegadas también a la construcción, lo que lo suyo fuera más la promoción, bueno, era un arabel y gademan de instalaciones eléctricas, y tuvo, pues, otras promociones y otras actividades, repito, creemos que es importante. Parejo con esta actividad comercial y de la construcción, como ha dicho Juan, pues tuvo también una vida activa en lo que son las organizaciones empresariales, que había sido el presidente del antiguo sindicato de la construcción, distinguido, lógicamente, en los años setenta y tantos. Pero ser presidente de Abadeco, como de los constructores, patronal que sigue, y haber sido un vocal de Abadeco, también, por su parte, de su actividad comercial, participó activamente en ellas y, lógicamente, en la confederación empresarial, en la institución empresarial. Y, como también se ha dicho, en la Cámara de Comercio, pues, entró en el comité, en el comité, cuando yo me dirigí el presidente, y prácticamente estuvo los veinte años, los veinte años que estuve yo en la Cámara, estuvo él, estuve todos los años. Todas las facetas culturales que en Valladolid podían irse desarrollando, se llevaron a cabo por el interés que la ciudad tenía. Y tanto la música, como la poesía, como la literatura en general, que eran pequeños para él. Todo lo alcanzaba, todos los aspectos. Lo mismo los históricos que cualquier otro. Y se hizo referencia también aquí a la que ellos extendieron con el ánimo de llevar el conocimiento de Valladolid a todas partes del mundo, no digo solamente de la península, sino del mundo, sobre todo en Hispanoamérica. Todos los aspectos le arrastraban también a querer llevar hasta allá el conocimiento de Valladolid. Y hubiera hecho incluso un grupo que se hubiera desplazado por toda Hispanoamérica, pero, en fin, no era una cosa tan fácil mover a un núcleo de gente con ese fin, y fue él el que se desplazó para poner en conocimiento todo el mundo entero el nombre de Valladolid. En otras, dentro mismo de la península, estuvo relacionado con todos los organismos que tenían un nacimiento en nuestra ciudad, por así decirlo. Y llegó incluso a tratar también de que muchos de nosotros estuviésemos con él formando parte de grupos selectos que había en la península y que radicaban sobre todo en la capital del reino, en la capital en Madrid. Godofredo tocó todos los, como digo, todos los aspectos, incluido algo de historia de cualquier época. era lo mismo. Él podía alcanzar todo y si no con mayor profundidad, sí, haciendo las salvedades correspondientes, pero siempre, siempre, siempre dejando muy alto el nombre. Ello hizo que Valladolid se sintiera realmente encantada con este inquilino, con este ciudadano y que empezara a reconocer de una manera muy positiva, con un carácter humanista incluso, de las manifestaciones que Godof, como le llamábamos todos, hacía para reflejar bien patente lo que la ciudad venía a ser para él y lo que la ciudad podía ser y lo que la ciudad llegó a ser. Entre otras grandes distinciones, como todos se han dicho aquí, había una que a él le afectaba de una manera muy positiva, que era ser caballero de la Orden del Santo Sepulcro, hasta el punto que el día de su muerte, en el funeral, se cubrió la caja con la capa del hábito del Orden del Santo Sepulcro. Se le recuerda también en Río Seco, por ejemplo, durante la Semana Santa, pues, presidir con el resto de autoridades de la villa, las procesiones descubierto también con aparado por el hábito del Santo Sepulcro. En Valladolid lo mismo, intervino muchísimo en estos desfiles procesionales, porque para Godo no había nada que se le pusiera adelante. Si él proponía algo de música, allí estaba a Godofredo. Si se proponía algo de teatro, podía estar a Godofredo. Si se hacía cualquier otra referencia a cualquier manifestación artística, había que contar con Godofredo, porque él formaba parte de todas estas sociedades. Desde el Museo de Escultura, durante el tiempo que yo estuve en él, tuvimos una gran relación, porque se desarrolló un gran programa cultural en todos los aspectos y en todos ellos Godofredo tenía su participación. Lo favorecía, lo ayudaba y, en fin, estaba siempre dispuesto a colaborar de una manera o de otra. Lo más importante para Godofredo, me atrevo a decir aquí, que de todo lo que hizo, que lo hizo con el mayor entusiasmo, había algo que le gustaba muchísimo y era recordar su procedencia, la mudárra, y vivir en la casa donde él había nacido. Es una casa que él había luego tratado de organizar, de recomponer y después de, antes, ya la tenía, claro, antes de su época de anticuario, pero él trató de reponerla, de arreglarla, de recoger en ella todo aquello que para él era querido y, efectivamente, teníamos todos sus amigos la buena acogida que, como él decía, nos merecíamos en aquella casa cuando llegaba el buen tiempo. Era una casa muy acogedora realmente, con un jardín donde cada piedra y cada planta le conocía sobradamente y donde Godofredo hacía grandes reuniones muy entrañables, todas ellas. La casa en sí era una casa que a mí la primera vez que fui me resultaba misteriosa, como un poco misteriosa. Estaba además toda llena de cosas muy atractivas, muy de anticuario que la adornaban por todas partes. Era una casa muy particular con unos rincones insospechados que te sorprendían y con una gran chimenea también en una de las habitaciones donde Godofredo se sentaba y hablaba mucho, pensaba, meditaba, escribía y luego lo comentaba. ¿Cuántas veces he hablado con él por teléfono y me he dicho estoy en el rincón de la chimenea? En fin, todo ello ha sido el año pasado ha sido la última vez que estuve en el, no recuerdo la fecha exacta, pero que estuve allí con otro grupo de amigos y familiares de Godofredo y la verdad es que en fin, fue muy entrañable y muy muy atractivo. Él procuraba siempre, siempre agasajarnos del mejor modo y siempre era él el que por encima de todo aquello que teníamos delante y pues en fin, dejaba ver su mano generosa y su mano cuidadosa de que todo estuviese acogedor para todos los que veníamos. Un Godofredo Garavito, un Godofredo, un Godo, voy a hablar de él en una de sus facetas indispensables para entender su personalidad, sus aportaciones, sus obras, algo tan íntimo en una dimensión del hombre, de letras, de sus palabras, de sus palabras nacidas de su alma como eran su propia fe religiosa. No nos andemos con rodeos. Un Godo era un hombre profunda y básicamente religioso. Si acudimos a la etimología de esta palabra, descubriremos algo que nos permite entender la verdadera dimensión de este concepto. Religión viene de la palabra latina religio y del verbo religiare, que significa unir de nuevo, amarrar de nuevo, volver a unir al hombre con Dios creador. Y así podemos entender lo que quiso hacer Godofredo en multitud de sus creaciones, especialmente en aquellos que tenían una temática y un ámbito religioso. Él había nacido en un ambiente familiar definido por coordenadas religiosas en su modo de expresión cotidiana, como no era extraño y como no era raro en la mayoría de los pueblos de la Castilla de los años 30. Esa religiosidad popular, piadosa, se transforma en compromiso religioso personal a través del Opus Dei del que se convierte en miembro en 1967, el mismo año en que se vincula con la Diputación Provincial. Ese nuevo rostro le compromete personalmente y le anima a dar testimonio público de lo que cree, comunicándolo con naturalidad, sin forzar a nadie, proponiendo y nunca imponiendo, respetando, haciendo presente una buena noticia que para él le hacía feliz y era indispensable como era su fe cristiana, sin ningún proselitismo. Al menos yo nunca encontré esta forma de actuar en él, nunca, siendo como éramos dos cristianos, pero con carismas diferentes dentro de la misma barca de la Iglesia, pero con gestos distintos. Por eso puedo afirmar que Godofredo era respetuoso, gozosamente respetuoso con los que pensaban diferente a él y sin renunciar a lo que a él le llenaba de felicidad. Nuestro amigo supo encontrar los medios para formarse a sí mismo, aprendiendo de los demás muchas de las cosas que le podían comunicar y que él captaba por su sensibilidad y por el trato con la gente. Y así se convirtió en un hombre de cultura, impulsor de la cultura, viviendo entre la cultura cotidiana de la ciudad, la música, la zarzuela, la coral vallisoletana, los pequeños y grandes artistas, los más domésticos, los más reconocidos, la unión artística vallisoletana. Allí encontramos una de sus grandes aportaciones, ser un hombre de cultura en el ámbito de la fe, de los que no suelen abundar por desgracia, pues la relación con Dios no tiene por qué estar únicamente presidida por prácticas religiosas que están muy bien o prácticas piadosas, sino también por una reflexión intelectual y además hombre de cultura en la fe y hombre de fe en la cultura que tampoco suelen abundar. De ahí que no le importarse dar siempre su nota espiritual con una valentía natural. Soy de los que pienso que donde mejor se expresaba Godo era en la poesía y por tanto allí es donde me encuentro al hombre más religioso, sencillamente religioso, incluso al niño de la muda que aprendió la fe de los labios de sus padres y de las prácticas cotidianas, a la persona que supo superar las dificultades que la vida le puso, que no fue una vida sencilla debiéndose enfrentar a una enfermedad que no le postró definitivamente en la cama y que tampoco le aisló del mundo. Dame fuerza, señor, escribía en un soneto para ofrecerte el caudal de mi ser en cada hora. Su concepto de la amistad, eso que hemos venido repitiendo en sucesivas ocasiones a lo largo de estos meses y también se lo decíamos a él, Godofredo, eres amigo de tus amigos, también tenía una traducción religiosa, una fe que le ayudaba a corregirse con los fallos humanos, una fe, esto es indispensable, pregonada, bellamente anunciada, convertida en palabras valientes desde las cuales podía describir la esencia de la fe de las gentes de esta tierra de Castilla, especialmente en la Semana Santa. Godofredo no era un cofrade de los de Capirote constante, no era un cofrade de los de Acera que no se perdía ninguna procesión, tampoco se miraba al ombligo y valoraba únicamente la Semana Santa de su ciudad, ya fuese Medina de Río Seco o Valladolid, sino que pregonó y valoró otras formas de expresión de religiosidad y llevó la nuestra propia a numerosos foros, con su modo de relacionarse con la gente, con ese don de gente tan peculiar suyo, con esa simpatía que al principio podía verse camuflada en un gesto engolado, pero que después desaparecía, se diluía rapidísimamente. En el verso está, como os decía, la fe sencilla del niño de la mudarra, porque a Dios no se puede uno dirigir con apariencias, ese no es el lenguaje. Yo no sé en qué pinar habrás nacido ni qué árbol te tuvo en su madera, yo sé que tu dolor en primavera se torna en redención de gozo herido. Estos son versos que Godofredo escribió cuando se acercaba este miércoles de ceniza pasado para ser publicados en el anuario de Semana Santa de Medina de Río Seco 2012. Yo me quedé sin abuelo y la ciudad del Pisuerga sin un pilar exponente de la filantropía, pero todos perdimos un amigo y una mejor persona. El aire de mi aire, ese tan tuyo que impulsaba tus proyectos y los de Quirineste pedían ayuda y colaboración que promocionaba las iniciativas culturales y servía a la vez para tener la visión de un Valladolid y su provincia que pocos recuerdan ya, nos dejó un buen rumbo. Ahora, lejos de habernos dejado, entrado mayo, Godo se nos hará presente cada año en ese océano rojo de esta castilla tan suya que inunda páramos y montes en forma de esbeltas anapolas. La tristeza y la desolación al principio fue la tónica de mis sentimientos, el ser consciente de haber perdido a Godo, genial abuelo, que era maestro de las más diversas artes, mentor en la cultura y a la vez africate en los estudios, pero ante todo en el objetivo de hacer de nosotros hombre de provecho dadivoso para la sociedad. Pero poco a poco, con el paso de los días, la tristeza comenzó a mutar para dar pie al caos de cómo pensar en dar continuidad a la labor de mi abuelo y no permitir que el duro trabajo de una vida de esfuerzo y generosidad quedara simplemente para el recuerdo. Ahora, al aire de su aire, nos toca buscar nuevos proyectos que merezcan la pena apoyar, ser promocionados e impulsarlos. Y el primero no podía ser más obvio, continuar la tarea de Godo, proseguir la contribución a la sociedad y a la cultura, al mundo de las artes y a cualquier otro mundo que sea justo. Por ello, hoy sin duda, es para mí mayor motivo de satisfacción y emoción si cabe, el anunciaros a todos que se están llevando tras casi tres meses de duro trabajo, los trámites necesarios para la creación de la Fundación Godofredo Garabito Gregorio. Un proyecto apasionante, a la vez que complicado y difícil, no sólo por el entramado legal que requiere, sino por la necesidad de llevar a cabo algo que Godo conseguía también y que hacía parecer sencillo. Hablo de unar voluntades, sumar colaboraciones para sacar adelante un gran y justo proyecto, que no pretende únicamente dar difusión a la extensísima obra de mi abuelo, sino que se ha marcado unos elevados objetivos para contribuir a una sociedad en crisis y a una cultura herida por la economía. Una fundación que buscará desde el primer momento ser referente a nivel nacional de contribución a la cultura y generosidad con las artes y las personas. Pero eso sí, como Godo dejara bien claro en todo su hacer, con los pies sobre la tierra y esa tierra no es otra más que Valladolid y su provincia, a la que con vuestro apoyo y cariño quedará sellada la Fundación Godofredo, Garavito y Gregorio en su compleja y apasionante tarea.